Llegó la Feria del Libro Usado y Cultura de Santo Domingo, o sea, Fluke. Tres días repletos de actividades para toda la familia. Música en vivo. Artesanía. Obras de teatro. Conversatorios y coloquios literarios. Lecturas de poesía. Talleres de reciclaje para niños y adultos. Cortos y largometrajes. Exhibiciones de arte. Pero sobre todo, libros. Cientos de libros. A precio de ganga. El ok. Entérate de toda nuestra programación en FlukeSantoDomingo.com Se salvó el país.